Bueno y estamos de regreso por aquí en Almuerzo de Negocios en este programa especial que tenemos desde Expo Móvil Ban Reserva. Recuerdese que estamos aquí en Grupo Viammar, estamos en la John F. Kennedy de esquina Máximo Gómez. Si usted anda cerca, venga por aquí, que aunque sea una botella de agua y un café bien calientito, le podemos brindar y aprovechamos y le mostramos un par de vehículos de lo que estamos mostrando en este día. Y bueno, ahora vamos a hablar de vehículos comerciales, vamos a hablar también de jipetas. Tenemos con nosotros a Patricia García, gerente de Comotors, división de Grupo Viammar y a José Medina, quien es gerente de marcas. Vamos a hablar de Shineray, de Fordland y de Jack en la parte comercial. Vehículos que, y también vamos a hablar de Jack en la parte de jipetas, una marca que poco a poco se ha ido metiendo comercialmente, la vemos mucho en la calle, se ha adueñado del segmento comercial, la parte de jipetas Jack también. Bienvenidos jóvenes, qué bueno tenerles por aquí. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Háblenos de nuevos modelos que tienen disponible. Ya sabemos las muy atractivas facilidades que tiene Expo Móvil Bans Reservas en esta semana y hay una jipeta nueva por ahí que está picando los ojos a todo el mundo, Patricia. Bueno, hace apenas una hora acabamos de lanzar la nueva Jack S3 2020. Wow. Un vehículo que justamente en este programa, hace cuatro años, lanzamos en este mismo ambiente de Expo Ferry, y la verdad, de Expo Móvil, perdón. Y la verdad es que desde el 2015, la Jack S3 ha dado mucho de qué hablar. Sí. Hoy estamos relanzando el producto nuevamente con mucha nueva tecnología, con un gran espacio. El diseño exterior cambió totalmente, un diseño muy innovador, que sé que va a gustar bastante. Un vehículo que lo recuerdo perfectamente, era allá en el salón donde los clientes normalmente esperan y ahí teníamos puesta la cabina de radio y nos sorprendía por todas, toda la tecnología, todos los features que traía y el precio con el que se introdujo en el mercado. Entonces, yo necesito que tú me digas ahora, características, features y precio, para ver si todavía sigue siendo esa increíble sorpresa que fue en algún momento. Déjame ver si no se me va algún detalle, porque son bastantes. Sí. Pero la nueva versión Tryson Roof, viene libre de manos, o sea, libre de llaves, push button. Push button. Los cristales, luego de tu apagar el vehículo y salir del vehículo, si te quedan abajo, automáticamente suben luego de tu salida del vehículo. Es un sistema automatizado. Los retrovisores también son automatizados. Se guardan cuando uno... Automáticamente traemos cámara 360, traemos sensores de parqueo 360 también. A niveles de seguridad se mantienen igual. El vehículo ha sido galardonado con cinco estrellas en el NACP. Lo que garantiza un tema de seguridad, que es algo muy importante a la hora de adquirir el vehículo, es en su categoría la guagua que mayor espacio tiene en su interior. ¡Wow! Es una SUV compacta con cinco años de garantía. ¿Cinco años de garantía? Cinco años de garantía o 100 mil kilómetros. Y el precio es lo más importante. El precio va desde 19,990. ¿19,990? Es decir, no llega a 20 mil dólares. No llega a 20 mil dólares. Y eso es, sin mencionarte, que tiene asientos en piel, que tiene una pantalla touch de 8 pulgadas, que tiene conexión a Bluetooth, que tiene conexión a celulares. O sea, si empezamos ahora mismo a describir todos los detalles que tiene el vehículo, la verdad que no vamos a terminar. Y el consumo del vehículo es sumamente bajo. ¿Qué motor estamos hablando? Estamos hablando de un motor de 1.6 litros, 119 HP y una transmisión automática CVT. ¡Wow! O sea, que... No, se sigue manteniendo como el SUV que tiene mayor relación, vamos a decir, características versus su precio. Definitivamente es la SUV compacta, mejor equipada en el mercado dominicano. No tiene competencia. No, pero imagínate que estamos hablando de... Las características que me mencionaste son todas de un SUV de nivel alto, de alta gama, o de la línea premium de cualquier marca de SUV. No te mencioné que tiene también monitor de presión de aire en los neumáticos, de manera digital e individual, que eso lo traía también desde la antigua S3, y eso no es un feature que tú lo encuentres en un vehículo compacto. Adicional, tenemos muchísimas conexiones, el sistema, o sea, el aire acondicionado del vehículo es sumamente bueno. Ni hablar de... No voy a mencionar ni que conexión a Bluetooth... Todo, todo. Porque eso ya lo tenía hace cuatro años, cinco años atrás. Ya lo tenía. Tiene CarPlay. Sí. Y también se conecta con Android perfectamente. O sea, que a nivel de tecnología, el vehículo está muy completo. Ahora yo te voy a la pregunta del millón de dólares. ¿Está aquí ya? Exacto. ¿Tenemos aquí? ¿Y si yo puedo ir a hacer un test drive ahora mismo? Apenas hace una hora que lanzamos el producto en nuestro showroom. O sea, que a todos los radioescuchas del programa pueden visitarnos en nuestro showroom principal o en cualquiera de nuestras sucursales. El vehículo ya está en Galerías 360, sucursal Naco, la sucursal de Santiago de los Caballeros. Sí. El que esté en la zona este perfectamente puede ir a nuestra sucursal de Bávaro o a cualquiera de nuestros dealers autorizados. Ahí voy a guardar ese precio, $19,990. Y ahorita cuando tengamos a Robinson de nuevo por aquí, para que me haga los cálculos de la cuota y del seguro y toda la cosa para ver el escenario completo. Exacto. Entonces, ya hay, por ejemplo, si yo quiero en este ExpoMóvil la reserva comprar una Jack 3 de este 2020, ya me la puedo llevar. Te la puedes llevar hoy mismo. ¿Qué colores hay disponibles? De todos. Blanco, negro, gris, plata, dorado, rojo. Ha llamado mucho la atención el rojo. El rojo. Sí. Ese vehículo se vende más en rojo que en blanco. Algo muy increíble. Raro, porque siempre blanco es el color. Siempre ha sido el color más predominante a nivel de volúmenes. Entonces, pudiéramos decir que es una Jack. Es una Jack. Sí, es rojo. Es decir, tiene una tendencia a ser femenina esa Juppet. Es un vehículo que causa amor a primera vista, definitivamente. Buenísimo. Pues, Medina, hablemos de la parte comercial. Usted tiene muchas responsabilidades. Usted tiene ahí tres marcas y son tres marcas que han estado invadiendo el mercado comercial en la República Dominicana. Claro, claro. Seguimos hablando de la misma marca. Claro. En la cual ya Patricia habló del line-up de SUV. Dentro de la misma marca también tenemos lo que es camiones y la parte de pasajeros. Muy bien. En la parte de camiones tenemos camiones desde 10 pies de cama. 10, 12, 14, 18, 16, 20 y camiones hasta más de 40 toneladas. Tenemos doble eje y tenemos de 3.5 toneladas hasta una patada, por decirte algo. De igual manera tenemos la línea de pasajeros en la cual tenemos minibus de 12 pasajeros y autobus de 18 pasajeros. Si tú vas a la zona de este, Punta Cana, por decirte algo, tú vas a ver nuestra marca, nuestro modelo Sonray en la marca Jack, que es el más reconocido. Pero actualmente es el único autobus de 18 pasajeros que cuenta con 3 años, 150 mil kilómetros de garantía. ¿Tres años? Y 150. Y ojo, lo primero que ocurra, 150 mil kilómetros de garantía. Claro. Son muchos kilómetros. Claro. El mercado normal anda a un averaje de 100, nosotros andamos en 150. Eso habla de lo que estamos vendiendo, de la caridad, de lo que estamos comercializando. ¿Y cuál ha sido la clave en este tiempo para invadir así de una manera tan agresiva el segmento de vehículos comerciales y vehículos de pasajeros? ¿Es un tema de precios? ¿Hay un tema de características? ¿Por dónde es que ha estado la clave? Tenemos la combinación de una característica alta gama con un precio asequible al mercado. Aparte de las facilidades que le hemos otorgado a los clientes. Basta con decir que el tiempo nos ha dado razón en decir que lo que estamos vendiendo es de alta calidad, ya que, como te reitero, si te muevas a la zona, el autobús de 18 pasajeros que más vas a ver va a ser nuestro, nuestro Jackson Ray. Claro. Y el tiempo va hablando, ¿no? Porque quizá tú al principio puedes comprar con un poquito de duda porque es una marca que no conoces, que no es una marca que tiene, vamos a decir, una historia tan grande aquí en nuestro país. Pero inmediatamente empiezas a usarlo, empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años y el vehículo se mantiene ahí con un desempeño adecuado. Pues ahí se van disipando inmediatamente todas las dudas que pudiera haber en algún momento. Claro. Y los clientes hablan y han hablado a favor. O sea, que es bueno lo que están comprando y lo que estamos comercializando. Bueno, pues ahí está, yo creo que ahí están dos caras de una moneda, está esta Jack nueva que antes de irnos de aquí tenemos que montar y tenemos que probarla. Rafael, ya Rafael me está haciendo señas con la cabeza que quiere probarla. Y también los vehículos comerciales. Recuerden que todo este fin de semana tenemos todas estas ofertas de Expomóvil Ban Reservas con esas tasas que en vehículos nuevos, privados, va desde 6.78 y en vehículos comerciales desde 7.78. Y de ahí 90%, ¿verdad? En el caso de los vehículos personales y 80% en el caso de los vehículos comerciales. Muchísimas gracias jóvenes por acompañarme. Qué bueno. Gracias a ustedes. Siempre buenas noticias de todos estos productos. Correcto. Vámonos a un break comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando también porque Expomóvil Ban Reserva también tiene condiciones para vehículos usados, para vehículos de segunda vida. Así que vamos a un break comercial y cuando regresemos vamos a estar con Robinson, que lo tengo. Robinson, esa batería de ese celular es buena porque tú tienes rato hablando y no se gasta. Venimos ahora. Gracias.